¿Cuántas obras de teatro van ya? Porque son más de 80. Uy, estaba contando porque me hicieron una una recopilación de toda mi carrera. Una persona que yo digo que sabe más que yo y me quedé impresionada. Como 130 obras de teatro. ¡Wow! Me quedé corto. Sí, muchas, muchas, muchísimas. Porque a veces en un año hacía cuatro o cinco obras de teatro. Claro, y dos al mismo tiempo. Sí, entonces era un desgaste total. Y aparte la compartía con la televisión. No te puedes imaginar lo terrible. Cuando Vicente estaba hablando de eso, del estrés. Uy, es verdad, el estrés te puede matar, el estrés. Y a veces yo me sentía tan estresada. Hubo una época en que estaba haciendo teatro, televisión y mi marido le había dado un infarto. ¿Tú te imaginas? Eso fue una etapa que yo la pienso. Yo digo, yo ahorita no, no, o sea, no aguantaría eso. No, 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 no lo aguanta nadie. No lo aguantaría. Y cómo. Impresionante. Probablemente cuando no nos ha pasado y cuando ya pasó, decimos no lo aguantaría. Pero cuando estás en el momento, y ya me lo contarás tú, te pones las botas y la fuerza se saca de donde sea. O sea, ¿cómo maneja en ese momento el estrés o la angustia o el no saber qué va a pasar? Sí, sí, mira, te digo que los compañeros y la gente que tienes a tu lado, que te da esa fuerza, es la que te salva. Y que tú te centres, ¿entiendes? Yo recuerdo que estaba haciendo una novela, El Desprecio. Sí. El Desprecio. Y Eduardo Serrano, buen compañero, gran compañero, que quiero mucho, y mucha gente de ahí, Fedra López. Yo llegaba y ellos decían, por favor, director, se ponían de acuerdo para que yo grabara todas mis escenas, así me tocara de último que grabara todas mis escenas para poderme ir al hospital. Y así, bueno, fui toreando todo, me estaba centrando porque yo decía, Dios mío, me voy a morir, no puedo más. Me adelgacé. Bueno, fue un trabajo increíble, pero de estrés, pero lo manejas. Llega un momento que lo manejas y si te ayudan, si te ayudan, es como más liviana la carga, ¿entiendes? Y eso me pasó. Mis compañeros me ayudaron muchísimo. No te imaginas cómo me ayudaron. Y ya me dirás, no sé si estás de acuerdo, fue mi experiencia cuando me tocó pasar algo similar. A mí, yo tenía unos familiares que les robaron y les secuestraron tres minutos antes de yo salir a escena en teatro. y recibo la llamada en la pata y con eso entro. Y probablemente ha sido mi mejor función de todas. Yo no sé qué pasó. Yo bajé el switch e hice mi función y salí otra vez a agarrar el teléfono. Y afortunadamente todo está bien, estuvo bien, pero no sé si te pasaba lo mismo. Es como una cosa que te da la fuerza para hacerlo mejor. Bueno, me pasó lo mismo. Eso que tú estás contando me pasó con mi hermano, que fue una tragedia, murió en China, él era piloto y bueno, y me dieron la noticia y yo tuve que hacer una función y creo que fue la mejor. Es una cosa que tú lo cuentas y es que no lo cree nadie, sino uno que está ahí, ¿entiendes? Pero es así, se te alborota todo. Es una cosa impresionante. Te vuelves como un animal, una cosa insólita. Cuando sales, bueno, acabado totalmente, pero en el momento es impresionante. Cuando tienes un dolor, cuando tienes un dolor, haces una función. He hecho funciones con dolores, con lesiones, con todo. Y es impresionante. Es una terapia. Yo considero que es una terapia. Es increíble. ¿Arnés de Dios? Bello. Trabajo espectacular. Esa es tu favorita. Con Horacio Peterson. Fue eso en el año 84. La película, no había salido la película, creo. Agnes de Dios. No sé si salió. Yo sé que yo no la vi, sino después. Y fue un trabajo. Mira, ensayábamos, creo, que como 10 horas diarias. Una cosa loca. 10 horas. Teníamos un descanso. De 8 a 12. A las 12 teníamos un descanso. Y después volvíamos a las 2. Y entonces, a veces, a veces le daban 1 a las 8 de la noche. Y yo decía, Dios mío, esto no puede ser. O sea, una cosa que, 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 la locura. Pero, un personaje tan difícil, un personaje que pasaba por miles de estados de ánimo, este, y, y, fue un trabajo con Horacio. Horacio era intenso, ¿no? Un trabajo muy, 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 muy emotivo. Y después vi la película, también, la vi la película después, la vi la película. Hubo una persona que la vio en Nueva, en Estados Unidos, Carlota, Carlota Sosa. Sí. Y ella me cuenta que, que vio, la vio con Amanda Plomer, la hija de, de Plomer, ¿te acuerdas? De, 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 de este actor que hacía películas de terror. Y entonces ella me dijo, mira, Francis, yo la vi, y de verdad, que no tienes nada que envidiarle a Amanda Plomer. Wow. Un trabajo, trabajo muy, muy, oye, muy, muy, muy de adentro. Un trabajo muy bello. Y me encantó, me encantó. Fíjate que, muy orgánico. Fíjate que me nombras a Peterson, eh, trabajaste con Cabrujas, trabajaste con María Hinojosa, con Arturo Calderón, has trabajado con, con mucha gente. ¿Cuál sería la definición de disciplina, con estos grandes con los que trabajaste? Disciplina era fundamental, ¿no? Y, y te lo pregunto, desde formas de ayudar, no solo para el que quiera ser actor, el que quiera ser modelo, presentador, para cualquier rama en la vida. Sí, señor. Es que, la, yo creo que la, la ética y la disciplina son importantísimos en cualquier profesión, en cualquiera, como tú dices, ¿no? Y, y fue, este, para mí, bueno, yo vengo de una escuela, de la Juana Azujo, donde mis maestros eran, los más exigentes, te lo puede decir cualquiera, que la mayoría estudió en la Juana Azujo, de una exigencia increíble, o sea, tú entrabas a la escuela, y ahí estaba toda, toda, bueno, toda esa vida que yo tengo, fue, viene de la escuela, y yo le digo a la gente que está empezando, primero que tienes que amar lo que haces, indudablemente, si no, para que no, no, no hagas nada, si no amas lo que, lo que tú quieres ser, es lo que tú quieres hacer, pero la ética, la disciplina, el profesionalismo, es importantísimo, porque te va a dar todo, te da todo, te aman, los directores, a mí me buscaban muchísimo, por eso me decían, Francis, disciplinadísima, y aprendí muchísimo con ellos, porque desde muy joven. Además, que decirlo, y que sea de verdad, porque son palabras que se dicen muy fáciles, y se dicen hasta juntas, ética, disciplina, responsabilidad, honestidad, no, yo invito a la gente a que se sienten las desglose, y que las analicen, porque honestidad, bueno, sí, honestidad, no solamente es que no vayas a ir, y te,